Este es el Minuto Olímpico a 24 días de los Juegos. En el capítulo de dopaje, el caso más grave porque afecta a un mayor número de competidores es el del equipo ruso de atletismo, cuya participación aún está en duda, hasta que el Tribunal de Arbitraje Deportivo dicte una sentencia definitiva. La pertiguista Yelena Isimballeva, doble campeona olímpica y plusmarquista mundial, y otros 61 atletas rusos esperan que se les permita participar en Río. La tenista María Sharapova, suspendida por dos años por haber dado positivo el pasado 26 de enero. En el Abierto de Australia también se pierden los Juegos. ¡Gracias!